Buenas tardes, bienvenidos a Adventure RV. Hoy vamos a explicarle cómo nivelar el trailer una vez que lo ha desconectado de la truck con lo que lo está remolcando. Lo primero que tenemos que hacer es acercarnos donde están los tires y bloquearlo de manera de que cuando empiece a moverlo para arriba y para abajo, acompáñenme hasta adelante, de manera de que cuando empiece a moverlo hacia arriba o hacia abajo, el trailer no se vaya a deslizar de ninguna manera. Lo primero que tenemos que hacer es poner un lego en la puerta, poner un lego en la puerta para asegurarnos de que estamos completamente nivelados. Una vez que estemos completamente nivelados podemos empezar a bajar los estabilizadores. Esto es solamente para estabilizar el trailer. No es para levantarlo. Tiene que asegurarse de que una vez esta es la herramienta con la que viene el trailer. Si no tiene esta herramienta o si quiere algo para que sea más rápido, puede usar un impacto con un socket de 19mm. La razón por la que tenemos en este bloque aquí abajo es porque no queremos extender el estabilizador completamente. Mientras más extendido está, tiene menos resistencia. Se lo extendemos de una manera que toque el final pero sin levantar el trailer. Ahí está más o menos levantándolo como media puja. De esa manera continuamos alrededor. De la manera que escoja puede ser una gran de ese tren. No tiene una específica manera de hacerlo. Se recomienda todo el tiempo usar un block debajo del jack porque a veces cuando están acampando en un sitio donde no hay asfalto lo que pasa es que el jack se puede hundir en la tierra. Solo no quiere que se estabilice. Siempre es bueno una pieza de madera o algo así de plástico como este. Una vez que haya estabilizado el trailer, si ve que hay mucha diferencia de un lado y el otro porque el trailer todavía está como tilted de un lado. Otra manera de posicionar este problema sería añadiendo este mismo plástico de una pulga de media debajo del tire. Si la diferencia no la pudo lograr bajando los cuatro jacks down, tiene que retractarlos otra vez y manejar el tire encima de este plástico para compensar la diferencia. Los estabilizadores otra vez, no son para levantar el trailer. Si lo trata de levantar los va a dañar. Si la diferencia es mucho, puede complicarlos otra vez. Gracias.